...revelaciones, le estamos bajando y quizás sea directamente una de las figuras. Bueno, para el fútbol argentino es revelación. Quienes lo conocían antes posiblemente ya podían dar fe de su rendimiento, pero es una explosión. Totalmente. Llegó, ¿sabés qué recuerdo tengo? Primera fecha o segunda fecha es un gol, y en paso a paso le preguntan, casi como a modo de presentación, y dijo, no, yo quiero hacer 10 goles y poder pelear el campeonato. Parecía mucho y está a esto, a nada. Es el que ha agarrado alguna vez una pelota en un tiro libre, fue hace dos fechas, con San Martín, San Juan y Mendoza. Le hicieron a él el foul, él agarró la pelota, él la patió y la clavó. Es aquel que habían expulsado después de errar dos goles increíbles contra San Lorenzo, el que amonestaron increíblemente también en la cancha de Quilmes, y el que vuelve ahora en San Juan contra San Martín para gol de Cruz, es Santiago, el Morro, García, y hablan en esta nota desde Mendoza. ¡Tiene el Morro García! ¡Gol! ¡Tengo del Cruz Antonio Tompa de Mendoza! ¡Bolazo del Morro! ¿Quién es el Morro García? Morro es una persona alegre, divertida, que le gusta pasar buenos momentos, tanto en el club como en mi familia, y la verdad que, bueno, eso más que nada es una céntesis rápida de lo que soy yo, una persona con un poquito de carácter complicado cuando se me molesta, pero si no soy una persona humilde, como se puede ver y como me conocen todos mis compañeros acá. ¿Es bravo dentro de la cancha? No, 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 soy... Sí, digamos que sí. Soy bastante molesto. ¿Quién te puso Morro? No, de chico, en el barrio allá con mis amigos, las madres de mis amigos, me terminaron poniendo un apodo que después mis amigos empezaron a variar, millones de nombres, pasaron por millones variantes, y quedó Morro porque era más corto de decir y quedó ahí. ¿Esa infancia cómo fue? Linda, la verdad que mi infancia la disfruté mucho, en mi barrio que soy de Colón, mismo de Montevideo. La pasé muy bien, aprendí muchas cosas de la vida, más que nada, y bueno, también los futbolísticos que también ahí están, los dos clubes de babyfútbol que jugué, que el primero fue Boca, Boca Junior que fue el primer club que jugué al fútbol, como quien dice, y después pasé al Libertad Washington, que también fue el club que me dio el paso después a Nacional. ¿Te acordás de ese partido, lo que pasó? Sí, sí, me acuerdo poco porque traté de olvidarme rápido, pero fue un momento, la verdad que, bueno, para el fútbol fue feo, pero obviamente que es un clásico y estás con la adrenalina mil, y la verdad que fue feo lo que pasó después, estábamos los de Nacional y Peñarol junto a los calabozos, con los otros más reclusos, fue un momento feo, y la verdad no quisiera volver a repetir, pero bueno, cuando estábamos en el calabozos nos mirábamos las caras, decimos qué hicimos, nos conocemos entre todos, y después nos pusimos a charlar después de lo que pasó, y bueno, después nos reíamos todos juntos, porque fue un momento que la verdad era para olvidarse hasta que llega uno de los abogados y dice, muchachos, si creen en ellos recen, porque hay seis que caen presos, y yo digo, me quiero morir porque yo le fui, no, que le pica más, que salgo en más videos y me quería morir, y digo, ah, bien cana, bien cana, bien cana, bien cana, y por suerte pudimos zafar, como quien dice. Cuando llegaste acá a Mendoza dijiste, vengo a hacer diez goles, tenés nueve, estás cerquita ahí. Sí, sí, por suerte salió bien, si no me va a querer morir. Pero no, por suerte salió bien, vamos nueve, y más que nada el momento del equipo que justo cuando llego yo agarramos esta nueva etapa y este camino que emprendimos, que la verdad que esperemos que termine con una alegría para nosotros y para la gente. Va a ser un partido lindo jugar porque nosotros estamos jugando el pasaje a una final, y obviamente que ganar el Clásico lo festejaremos como un título y la verdad que va a ser un partido lindo que esperemos que no pase nada raro en cuanto a la gente. Buen mano a mano de Roberto Orsic, allí en la niebla londirense de Mendoza con el Morro García, todo un personaje con buena verba. Sí. Casi todos los uruguayos vienen a jugar acá, cuando hablan da gusto escucharlo verdaderamente, y generalmente un uruguayo tiene una historia como la de Morro García, un postpartido, no tanto para llegar a un calabozo, eso es excepcional, pero todos han tenido alguna. ¿Será seductor para quién? ¿Se fijarán equipos grandes en el 9 como él? Sí. ¿Las alternativas pueden abrirse? Sí, no veo, bueno, River no lo necesita, le veo quizás primero un paso intermedio. Un intermedio, sí, puede ser. Porque quizás haya algún prejuicio, ¿no? Simplemente, porque la verdad, ser la figura de un equipo que con muchísimo menos presupuesto depende de sí mismo para llegar a la final, ya de por sí debería catapultar a cualquiera. Y que además cambió los planes del entrenador, te he dicho por el propio Méndez. Su vida siempre fue jugar con un 9 y gente por afuera, con la llegada del Morro, y lo tenía yo vi, doble 9, los dos tanques. Es un equipo que si sos marcador central y te toca enfrentarlo, sabés que te va a ser como mínimo todo moretoneado. Me hiciste pensar, ¿sabés cuál puede ser el prejuicio de esperar que juegue más tiempo en este nivel? Sí, sí. El fútbol argentino. Suki, por ejemplo, que lleva un tiempo ya jugando en Gode Cruz, cualquier grande se lo podría llevar. Y nosotros lo decíamos porque somos unitarios. Porque el hincha de Gode Cruz, ¿por qué alguno se lo tiene que llevar? Dejarlo en Gode Cruz. Y si no, ¿qué lo venden afuera? Es tremendo el clima que se vive en Cuyo, entre San Juan y Mendoza, a la espera de lo que va a ser este partido, que ha tomado una relevancia especial, tanto es así que San Martín y San Juan, que juega esta noche por Copa Argentina, tendrá la posibilidad de guardar algunos titulares, pensando en ese encuentro que no parece tan definitorio, más que la pura intención de ahogarle la fiesta a su rival. Para San Lorenzo, la necesidad de que Gode Cruz no gane, ya todos lo saben, o mejor, de puntuar más que Gode Cruz. Si ese...